Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! Para concretizar las transformaciones que la nación necesita, que la conviertan en un pueblo de leyes y no una comunidad sometida a la cambiante voluntad de sus gobernantes. Con ese objetivo señaló que uno de sus primeros decretos en firmar fue para designar un ministerio público políticamente independiente. Y hoy la justicia es justicia. Es independiente, autónoma y con este gobierno no se volverá a someter a las presiones políticas de nadie. Oiganme bien. De nadie, dijo Abinader. Entiende que ese posiblemente sea el cambio más radical que haya experimentado la democracia dominicana en los últimos años y este es ya un país sin impunidad. Hoy los dominicanos saben y este es un principio sagrado que el que la hace la paga. Nadie quedará impune si comete un delito ni nadie interferirá en su resolución, enfatizó el presidente. Sostuvo que para que eso se cumpla se le ha dado todo el apoyo económico necesario para que la justicia y el ministerio público puedan operar con la mayor eficiencia posible y en esta normalidad que hemos conseguido instaurar en la justicia dominicana ya se pueden realizar la sustitución sin traumas y sin politiquería de los jueces que cumplieron sus plazos sin sobresaltos y garantizando el principio sagrado de imparcialidad, como lo hicimos con la selección de los jueces de la Junta Central Electoral y del Tribunal Constitucional, aseguró el mandatario. Recuerda dejarnos tus comentarios sobre qué te ha parecido este podcast y tus opiniones sobre la primera rendición de cuentas del presidente Abinader. Cualquiera que sea tu respuesta puedes dejármelas en los comentarios. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.